Eso, eso, lo falto. Bien, mis hermanos. Eso, mírese a los ojos. Perfecto. Eso, mírese. Todavía nada de besos. Medila, medilo. Vamos a ir, no se la pierda. No se la pierda, no se la pierda. A ver, que no todos sos un genio. Te amo, por favor. Seguirá, eso es. Seguirá, eso es. Seguirá, eso es. Contra los palcos. Medila porque viene. Uno, dos, tres. A besarse, a besarse. Los dos piernas, a besarse. Seguirá, eso es. Seguirá. Seguirá. Vamos a ir.